Más de tres años recibe cartas de tres años, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te sirvió a quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba? ¿Quién te mandaba? ¿Quién es mi? Es mi verazón, eres su amante, su amor secreto. Sesenta años de alegría, mi alegría, que eres mi vida. ¿Quién te sirvió a quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada nueve de noviembre, con chiquita casi, te mandaba en un ramito de violeta. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!